Son tantos los engaños que se hacen a través de las redes sociales que ya la gente, óigame, no cree mucho en esa mercancía que venden por las redes. A menos que no sea, ¿verdad? Algo establecido, un local establecido, un lugar, pero son muchos los casos que yo paso aquí que son estafados por las redes. Ahora este joven, él vende mercancía por las redes y él dice que alguien está tratando a hacerle daño a él porque le han publicado que él es un estafador por las redes. Entonces, él está dando las caras, por lo menos, y él dice que él vende por las redes, pero cuando le entregan el dinero, él entonces le entrega su mercancía. Eso es lo que él dice. Vamos a escuchar lo que él dice. ¿Verdad? Wintintui conversó con él, con este joven. Él hace la denuncia de la forma que alguien quiere hacerle daño. Vamos a escuchar la primera campana y me gustaría escuchar la segunda campana. A ver, hacer contacto con la persona que está publicando por las redes de que él engaña a la persona a través de las redes sociales con mercancía. Él mismo cuenta la historia del daño que le quieren hacer a él. Pero yo quiero que ustedes le miren la carita. ¡Que le miren la carita! Veamos. Líder, el nombre es tuyo. Miguel Ángel Segura. Miguel Ángel, cuéntame la situación. Me dice que hay alguien que te quiere hacer daño. Tú vives de las redes. Explícame tú mismo la situación. Mira, yo tengo un socio de vender por los chétalas. Que estos talas, que mira, como la gente ve que yo ando trabajando, yo hago delivery yo mismo, lo vendo yo mismo, y hay alguien detrás de eso que me está haciendo daño en las redes sociales. Porque yo vendo por redes, por Comprimenta Santiago. Comprimenta Santiago sabe muy bien todo lo que yo subo y lo que no subo. ¿Qué pasa? Que de día a noche hay un cliente que me está tirando, que me va a depositar un dinero, porque le envío unos polochés, eso es lo que yo vendo. Le mando la electrificación mía, y me está haciendo daño con la electrificación mía, que yo soy un ladrón, un estafador. Y mucha gente sabe que cuando me piden dos y cinco polochés, yo mismo se lo entrego. Yo no acepto que me den dinero sin yo entregar la mercancía. Y me están haciendo un daño, porque yo vendo muchos polochés. ¿Qué subieron a las redes? En las redes subieron que yo soy un estafador de 600, 700 dólares, sin ser cierto. Ahí está la muestra, mirela ahí. ¿Esa es la cédula tuya? Sí, esa es la cédula mía. Ya la publicaban y me están haciendo ese daño, si yo sabe quién está atrás de eso. ¿Tú estás dando la cara para desmentir? Claro, yo estoy dando la cara, porque no tiene hecha, no tiene sospecha. ¿Tú entiendes que tú no has estafado a nadie? No, yo no he estafado a nadie, porque yo me gano la vida desde las siete de la mañana, subiendo polochés para vender y comprar y vender. Ese es mi trabajo. Esa es mi identificación y todo. Yo vivo en Santiago, en la zona del sur de Pekín, y todo el mundo me conoce. Porque allá todo el mundo sabe que yo trabajo. Lo mío es trabajo y trabajo. ¿Por qué tú entiendes que hay alguien que te quiera hacer daño? Porque es que yo vendo mucho polochés, y lo vendo barato. Los polochés míos son originales, y lo vendo a 170 pesos. Y la tienda, que hay mucha gente, en Comprimiente Santiago, lo venden a 400, y al ver que yo lo vendo mucho, por el precio que vale la pena, entonces, viene de por ahí. Ok, esto se trata de una competencia. Saber que tú le estás haciendo roncha, te quieren hacer daño. Te quieren hacer daño, pero con los hijos de Dios nadie puede. Ok, ¿el nombre tuyo me dijiste, hermano? Miguel Ángel Segura. Vivo en Pekín, en la calle 26. Ok, gracias. Amén. El Vivo en Pekín, en la calle 26. Este es joven. Él está dando la cara, por lo menos, físicamente, ¿verdad? Y ahí se ve que es un joven que está trabajando correctamente. Está trabajando correctamente. Entonces, será la competencia, seguro. Tiene que ser la competencia eso. Por eso está aclarado ya. Porque está pasando eso, la competencia. Está seguro. Saban Iglesias, ¿qué es lo que pasa en Saban Iglesias? Los moradores, ¿están pegando el grito al cielo? Porque la competencia es reducional. No. Gracias.